Hola, bienvenidos, bienvenida. Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy va a ser un vídeo un tanto diferente a lo que hacemos habitualmente. Vamos a explicar un poco cómo hacer que ese volante que tenemos ahí de la vida real, que está acoplado al Eurotrack Simulator, se vea bien. Ahora mismo el croma no se ve del todo bien, pero bueno, lo que nos interesa es cómo ocultar el volante cuando hacemos un cambio de imagen. Si se fijan, si cambiamos de imagen al 2 o al 3 o al 4, al 5, al 6, al 7 o al 8, sigue estando la cámara con el volante. Entonces, si le damos al 1, sigue estando. Vamos a intentar ajustar todo esto en nuestro OBS, para cuando presionemos esos números y esos cambios de cámara, se pueda ocultar el volante y cuando estemos en el interior de la cabina, se aparezca. Es sencillito de hacer, así que si te interesa, quédate, que enseguida empezamos. ¡Vamos allá! Bien, estamos aquí en el OBS, vemos que el volante en sí no se ve muy bien porque tiene estas chispitas aquí que no lo hemos corregido. Pues bueno, eso se corrige con el croma, pero ya eso será otro tutorial de cómo enfocar bien y todo eso. Eso depende de la luz. Ahora, como es de día, la luz solar me está haciendo esto y tendría que estar haciendo con foco y todo eso. Pero bueno, no nos interesa ahora eso. Lo que nos interesa es que en el cambio de escena desaparezca el volante. Vamos a hacerlo de una forma fácil. Estamos aquí en nuestro OBS, como ven, y nos vamos a ir a ajuste. Le voy a encender también la cámara del teclado para que al mismo tiempo vean el teclado, lo que voy haciendo. Ahí está el teclado también y vamos allá. Nos vamos a ajuste. Ahí está. Bien, vamos a achicar un poquito la ventanita para que vean bien claro cómo es. Y así lo mostramos. Vale, vamos a achicar por aquí. Por aquí no se puede achicar más. Solo por los lados. Vale, por aquí sí. Vale, pues nos interesa más ver esto porque si no, no lo ven. Vale, miren. Fíjense. Entonces, estamos en el OBS, en la escena, se tiene que fijar en la escena, en la mía donde está la captura del juego, el volante y todo, es Eurotrack Simulator. Así yo lo he llamado. Ustedes le llamarán su escena como sea, pero acuérdese de esta escena. Pues bien, en ajuste nos tenemos que ir a atajo. Y en atajo buscamos esa escena. La buscamos por aquí y la tenemos aquí. Esta es la escena. Fíjense que es la misma. Eurotrack Simulator. Efecto. Aquí. Juego. Vale. Esta sí. Bien. Una vez dentro de la escena, nos vamos a buscar cómo llamamos a la cámara. Aquí la cámara la hemos llamado cámara web. Se fijan que es cámara web. Esta es la cámara que está enfocando al volante. Pues nos vamos hasta aquí y buscamos mostrar cámara web. Aquí lo vemos. En mostrar cámara web le vamos a poner el número 1. Y en ocultarla, para cuando hagamos los cambios de cámara, le damos a dar el resto de número. Es decir, el 2, le damos al más y le ponemos el 3, le damos al más y le ponemos el 4, le damos al más, le ponemos el 5, le damos al más, le ponemos el 6, le damos al más, le ponemos el 7, seguimos subiendo, le damos al más y por último la cámara 8. Vale. Ya tenemos todo esto. ¿Esto qué significa? Que cuando le damos al botón 1 se va a encender la cámara. Cuando le damos al botón 2 se va a ocultar el 3, el 4, el 5, da igual el número que le demos, se va a apagar la cámara. De tal forma que cada vez que le demos al 1, que es la cabina interior, se va a encender la cámara. Llegamos aquí, aplicamos y aceptamos. Aquí tenemos el teclado para que lo vean bien claro. Y si le damos ahora, vamos a abrir el Eurotrack para que vean el cambio. Aquí tenemos el Eurotrack, tenemos nuestro teclado aquí. Y si le damos a la cámara 1, en la de la cabina se mantiene el volante en su sitio. Lo vemos aquí, tocamos la pitita. Se mueve, está todo correcto. Hasta ahí bien. Si le damos hacia un lado o hacia el otro, pues se mueve la cámara porque lo he regulado así. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Vamos a ponerla bien, centradita. Vale. Ahora, si le damos al 2, que es el cambio de imagen, el 2 es aquí. Y acuérdense que lo hacemos con los números de aquí arriba, de esta línea. No lo hagan con el teclado numérico, ya que el teclado numérico le puede dar conflicto porque se usa para la cámara 0. Si usas los números del teclado numérico, cuando estés en cámara 0, te puede dar conflicto. Entonces, como estos son los números que se usan para la cámara, lo vamos a usar así. Si le damos al 2 y nos salimos fuera del camión, la cámara se oculta y ya no se ve el volante. Le damos al 3, lo mismo, no se ve el volante. Le damos al 4, no se ve el volante. El 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí no se ve el volante hasta que le demos al número 1. Le damos al número 1, aparece nuestro pedazo de volante y ya podemos conducir con él tranquilamente. De esta forma, siempre, cada vez que hagas un cambio de imagen de lo que es la cámara, sí se va a desaparecer el volante. Le damos a la cámara 5, desaparece. Le damos a la 1, aparece. ¿Qué quiere es la cámara de persecución? La de cine, ahí está. La vemos y desaparece el volante. Le damos al 1, otra vez el volantito está puesto. Le damos al 2, nada, ya desaparece y así no nos molesta. Pues esta es la forma tan sencilla y fácil de cómo hacer que desaparezca el volante en los diferentes cambios de cámara. Bien, hemos visto cómo vamos a hacer desaparecer el volante en los cambios de escena. Cada vez que estamos fuera del camión ya el volante no se ve. Muy sencillo como vieron. Espero que les haya sido de utilidad, que lo hayan entendido. Cualquier duda me lo dejan en la caja de comentarios. Agradecerlo, que lo hayan visto. Que comenten, que lo compartan y le den un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse! ¡Chao! ¡Gracias!